Saludos 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 Desde la legítima asamblea nacional queremos rechazar contundentemente las nefastas declaraciones de Diosdado Cabello acerca de la pretendida legislación de la Asamblea Nacional Ilegítima para perseguir, criminalizar y amedrentar a las organizaciones no gubernamentales. Nosotros queremos hacer un llamado a todas las organizaciones no gubernamentales del mundo, a todas las asambleas nacionales democráticas, a todos los países democráticos para que rechacen este tipo de ley mordaza que se está desarrollando en pleno ejercicio en esa instancia ilegítima. Queremos hacer un llamado a todas las organizaciones que han sido beneficiadas, ciudadanos venezolanos que de alguna manera han sido formados, acompañados ante la crisis humanitaria compleja, formados desde el punto de vista de lo que son la conciencia de ser ciudadanos, el acompañamiento que estas organizaciones le han dado a los jóvenes venezolanos porque reivindican la necesidad de formar ciudadanos conscientes de toda la situación que tenemos como derechos humanos, como derechos civiles, como derechos políticos y como ejercicio de ciudadanía. Es fue un mal precedente a la historia de Venezuela que nuevamente estas acciones de la dictadura de Nicolás Maduro asuman con irresponsabilidad esta situación. En consecuencia, vamos a seguir luchando para que definitivamente este tipo de maniobras no prosperen. Y desde aquí nuestra solidaridad con todas las organizaciones no gubernamentales que hacen vida diaria con valentía, con ciudadanía, con mucha conciencia, de todos inclusive de estas acciones que representan la búsqueda de asustar, la búsqueda de generar miedo en el colectivo. Hoy es 23 de enero, que fecha, hemos logrado algo importantísimo y es que el dictador Nicolás Maduro declinó su intención de venir a la Argentina con motivo de la cumbre de la Celana. Esto es una pequeña victoria para tantas víctimas que están en el exterior porque muchos tuvieron que huir por esta dictadura criminal y ahora ven como aquellos los principales culpables de ese régimen torturador, opresor y hambreador. La cabeza no puede viajar, no puede salir de Venezuela como si nada. Esto ocurrió gracias a la presión de la comunidad venezolana junto a todos los argentinos. Decidimos decir y gritar nuevamente, dictadores nunca más. Esto fue gracias a no dejar de contar nunca lo que ocurre en Venezuela, a no dejar de ser la voz de tantas víctimas. Fue gracias a los medios de comunicación que han ayudado a visibilizar la verdad y a las redes sociales que ayudan a combatir la propaganda de la dictadura. Fue gracias también a las denuncias como la hecha por el Foro Argentino por la Democracia en la Región. Y fue gracias a que entendimos que la presión internacional no solo es necesaria, sino que es efectiva. Hoy esto quedó demostrado. Actualmente el mundo se trata de autocracia o de libertad. Y aún en los casos de gobiernos aliados de las dictaduras, como es el de Alberto Fernández, la ciudadanía debe organizarse y defender la democracia por encima de todo. Hay que seguir juntos, hay que defender la democracia donde existe y hay que trabajar incansablemente por recuperarla donde no.